En caso de que no gane la encuesta, ¿tiene algún otro plan? Y también saber... Eso ya es descorrallado, mano. O sea, con todo respeto, el plan B que tenemos, ¿cuál puede ser? Pues que invitemos a Claudia a Gobernación. Nosotros vamos a ganar. Entonces, hoy estoy presentando mi renuncia porque estamos resueltos a participar. El día de ayer estuvimos en el Consejo Nacional. Aquí no hay planes B. El plan A es ganar y vencer. Y eso es a lo que vamos. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! El presidente fue muy afectuoso. Yo diría que... Hubo una primera parte de la reunión que fue con el secretario de Relaciones Exteriores. Y luego ya le dije, oye, me voy a poner mi... camiseta y todo. Y entonces ya hicimos una práctica de amigos. Como hemos sido hace tantos años. Te hablo... ¡Uh! Más de 23 años. Entonces, pues me dio mi abrazo, me deseó éxito. Yo también a él, por el bien de México. Dije, cuentas conmigo en todo. Aunque ande yo recorriendo el país. Siempre seré yo tu carnal. Donde esté. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego... ¡Gracias! ¡Gracias!